55 años después de un recorrido que inició en las calles de Santa Marta con destino a la capital del país, cineastas de la Universidad del Magdalena se encuentran en el rodaje de un largometraje documental que evocará la Marcha del Hambre, una lucha banderada por docentes del Magdalena Grande que exigieron sus derechos y señalaron uno de los momentos más significativos de la educación pública en Colombia. La Marcha del Hambre es como una de esas gerencias no materiales que dejan los padres, especialmente en un país donde muchas reivindicaciones se han conquistado marchando. Tal es el caso de los maestros que fueron instados a caminar 1.600 kilómetros en una protesta legítima que fue determinante para la conquista del estatuto docente, es decir, las leyes que dignificaron la labor del maestro. De eso se trata esta película, sobre la lucha que sostienen estos personajes, estos marchantes en el presente. Con un largometraje documental que lleva el nombre de esta movilización social de 1966, un equipo de realizadores audiovisuales de la Alma Mater y la región Caribe liderado por Során y Marín Trejos pretende contribuir a la comprensión de las motivaciones de este hito y visibilizarlo con la participación de algunos marchantes que aún viven para contarlo. Ha sido un proyecto que acogimos con mucha alegría por, digamos, lo que esto implica para el universo de nuestras pantallas, una película que es urgente y en un país donde se ha deslegitimado muchísimo la protesta social, pues La Marcha del Hambre es una película que queremos hacer con mucha dedicación y con mucho compromiso. 55 años después de la realización de la gloriosa Marcha del Hambre, que representan el sentir de un grupo de jóvenes quienes, por medio de un documental, han querido revivir la Marcha del Hambre. Que la memoria histórica de la Marcha del Hambre no se pierda. Gracias a la producción, este hecho reafirmará su lugar en la historia a pesar del tiempo y perdurará en la memoria como ejemplo de activismo y unidad.